No retrocedas, no Hermano querido Que por mirar atrás La mujer de Lot Se convirtió en el santo alzar No retrocedas, no Hermano querido Que por mirar atrás La mujer de Lot Se convirtió en estatua alzar Es mejor sufrir Para gozar Que gozar Para sufrir Si sufrimos por la causa de Cristo Gozaremos por la eternidad No ames al mundo Las cosas que están en él Porque el destino cruel De los transgresores Es el infierno De fuego eterno No ames al mundo Las cosas que están en él Porque el destino cruel De los transgresores Es el infierno De fuego eterno Es mejor sufrir Es mejor sufrir Para gozar Si sufrimos por la causa de Cristo Gozaremos por la eternidad Es lo que te ama No retrocedas Nice No retrocedas Gracias.